Algunos se quejan por el alza de pasajes en días y en horarios que hay más afluencia, ¿no? Al menos dentro del distrito, cuando hay días de parada, cuando hay días, fines de semana, en horarios donde quizás es un poco más tediosa la supervisión, ellos, algunos, no digo todos, ¿no? Se aprovechan de la situación y cobran más, entonces no les dan el mismo beneficio a alguien que va, ponte a Chiclín, que va a Trujillo, les quitan los asientos, ¿no? Prefieren a personas que pagan un poco más que a las personas que quieren pagar el pasaje normal, donde embarcan, embarcan en zonas donde no están autorizados, no tienen el debido respeto por el usuario al momento de subir, entonces todas estas quejas que los usuarios quieren quizás llegar a ponerlas y no saben, ¿no? Quizás no tienen el conocimiento o a veces no... no tienen... bueno, sobre todo no tienen el conocimiento de cómo hacerlas, ¿no? Entonces en eso se va a basar la capacitación. Ante los ya conocidos hechos de abuso por parte de transportistas que prestan servicio público, Indecopi llegará a Casa Grande para poder atender e instruir al ciudadano con el proceso de una denuncia sobre estos casos. Hay una charla en manera de capacitación o orientación por parte del jefe regional de Indecopi, el cual, en coordinaciones con el regidor de Ascopi, el señor Rubio, nosotros se está llevando un tema de sensibilización y capacitación en el tema de transporte terrestre, ¿no? Ya sea para los usuarios y para los transportistas. El tema de los usuarios se les va a... se los va a capacitar, se les va a enseñar las nuevas modalidades de reclamos que existen, ¿no? Ya sea por vía web, por teléfono, directamente en las oficinas de Indecopi y cómo formularlas, ¿no? Cuáles son los temas a los que ellos pueden acceder en la manera de reclamos. A la actividad también serán invitados los empresarios transportistas con la intención de que conozcan las bases de un buen servicio para el usuario. Y como transportistas, a lo que ellos se atienen o se atendrían si es que cometieran alguna infracción, cometieran algún abuso por parte de ellos hacia los usuarios, ¿no? Esas son las... la capacitación que se va a llevar, que se lo va a hacer conjuntamente para que ellos tengan conocimiento de los derechos que lo avalan y de los derechos que ellos, al momento de vulnerar, serían sancionados, ¿no? Entonces, en eso se va a basar la capacitación el día 12. Según el subgerente de transportes de la comuna, Julio Murillo, hasta el momento se sigue revisando los acuerdos tomados para la otorgación del carril número 13, así como otras irregularidades presentadas en el sector. Nosotros estamos trabajando a manera de evaluación cómo se dieron esos beneficios para las empresas, ¿no? Y estamos analizando el tema de cada uno de ellos, estamos revisando sus expedientes. Como ustedes tienen conocimiento, ese tema viene de años anteriores, del cual ellos no... antes no tenían carril, ¿no? Y en una cierta gestión se les otorga el carril, que hay gente que está de acuerdo porque se han beneficiado más algunos transportistas que otros, ¿no? Entonces, estamos en esa evaluación y estamos analizando si es posible que siga o no ese beneficio para ellos, ¿no? Todos los ciudadanos están invitados a esta jornada que será desarrollada el 3 y 4 de mayo desde las 10 de la mañana.